Demencia, 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 demencia He tenido que hablar con el diablo, no me juzgues si no sabes lo que hablo El vocablo se encuentra ya de luto, y es que ha nacido este diamante en bruto Estilo bruto, el que se aprende en la calle, pronto vas a darte cuenta que no existe llave Solo el aroma que te evade, mientras los demonios tu cabeza te invaden con susurros al oído Presta atención que esto yo ya lo he vivido, convivido entre narcóticos Juegos que resultan ser diabólicos, perdidos como alcohólicos en una situación Te lo plasmo en esta vocación con mi letra que está enferma Aquí te ahogas como que si fuera el río Lerma, una condición externa Que me ha hecho pensar que mi vida en el rap será eterna Demencia, 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 demencia Y no entienden lo que hablo cuando suelto mi vocablo, bailando con el diablo como fantasma Encontrando yo la calma de mi locura, narrándole mi vida a la noche oscura Una criatura es lo que se asoma, mi cuerpo se desploma en medio de la pista Mi vida es peligrosa como la de un terrorista, mi alma lo despista y no perderé la vista Ángeles y demonios los que bailan a mi lado, me siento protegido porque voy acompañado Mi vida la he dejado empeñada, para provocar locuras me utilizan de carnada Aprovecho yo mis días porque la vida es prestada y contagiada Ha quedado la manada, después de esta pieza ya no va a quedar nada Alma acelerada, como usada, encarcelada Si me llego a morir ya no van a saber nada de mi Por segundos, una vida incitada a lo que tengo en otro mundo Mi mente y mi alma se perderán sin rumbo